La Iguana.tv La jornada pues de de catastro tiene la descripción siguiente Centro de votaciones existente 14.262 Centro de votaciones nuevos 1.577 Centro de votación total 15.839 Centros de votación que tendremos para participar el próximo 3 de diciembre en el referéndum por el Esequibo La Iguana.tv La verdad hecha tendencia